Bueno, y estamos ahora en comunicación con Raúl Zanzica, es el director del Teatro Real. Nosotros veníamos anunciando ya hace algunos días que tenemos un radioteatro en puerta y que tiene, bueno, una producción muy importante. Pero bueno, quien nos va a explicar mejor esto es Raúl, le vamos a dar los buenos días. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Mucho gusto estar en contacto con vos y con toda esta audiencia. Bueno, te comento Raúl que estás en contacto con la FM Vive 98.3, que tiene una repetidora en Pozo del Molle, que es la 96.7. Bueno, y llegamos a una amplia región. Y bueno, nos interesó el radioteatro porque nos parece maravillosa esta idea que han tenido de generar obras con la calidad de la comedia cordobesa, con una institución como el Teatro Real en la organización de, bueno, de este espectáculo para ser oído. Contar un poco cómo surge esta idea del radioteatro con la Agencia Córdoba Cultura. Bien, te hago una breve síntesis histórica. La primera tiene que ver con el radioteatro como género en sí mismo, como género autónomo, que muchos de los actores de Córdoba, muchos de los teatristas, pero fundamentalmente mucha familia de Córdoba, escuchaban el radioteatro por allá por los 1950, los años 60 y ya, 60 también, que se reunían a escuchar la radio, los radioteatros, de todos los artistas cordobeses que estaban dando, después que salían a dar vuelta, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. La comedia, eso sería como un primer momento y la comedia cordobesa, nosotros del Teatro Real, por una iniciativa de la Agencia Córdoba Cultura, en el año 2012, quisimos como redescubrir el género, volverlo a hacer, porque había, por un lado, la nostalgia y por otro lado, que no se pierda como el género con sí mismo, por lo que significaba y lo que significa en la cultura y en todo el acervo cultural de Córdoba. Entonces, en ese momento, con Radio Universidad, la Metro, lo hicimos profesionalmente, tomamos 12 obras universales y nacionales de grandes autores y las llevamos a la radio, digamos, y se pasaba por radio y dijimos, bueno, es una parte más de nuestra cultura, una parte más, tratando de poner este género en valor, sobre todo para las nuevas generaciones, sin saber qué respuesta íbamos a tener por parte del oyente, sabiendo que ya estamos ahora en otras plataformas, con un discurso visual, audiovisual, que nos domina por todos lados, nos absorbe por todos lados y estamos inmersos en eso. Y realmente, cuando lo pusimos al aire, en la radio, fue una gran sorpresa para nosotros y para toda la respuesta inmediata que tuvo por los oyentes, por gran cantidad de oyentes. Tal es así que ellos mismos... ¿Hola? Sí, hola, sí, 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 adelante, Raufón. Sí, sí, tal es así que los oyentes participaban ya con el uso de las redes, haciendo devoluciones, estas devoluciones muy lindas, muy emotivas, y hicieron como una especie de votación cuál era de las obras que más le había gustado, que más le había llegado, y esta fue el Conventillo de Alcaloma, de Bacareza. Entonces nosotros, desde el Teatro Real, con la Comedia Cordobesa, que es uno de los cuerpos estables de la provincia de Córdoba, que está dentro del Teatro, de la órbita del Teatro Real, decidimos llevarlo a escena, entonces le hicimos, porque esa obra habla de principios del siglo pasado, del conventillo, cuando llegaban los inmigrantes y todo lo que pasaba en esos conventillos, donde gira la historia del amor, la historia de la traición, el desamor, y todo lo que se vivía en esos momentos, que son parte de nuestra historia, y le hicimos en el patio del actual Museo de las Hoteles de la provincia, con un éxito de público impresionante. Así que quedó en el recuerdo, quedó como positivo toda esa experiencia. Hoy, este sería el tercer momento, ante lo que estamos viviendo, ante esta pandemia, este virus que nos agarró por sorpresa a todos, y con una firme decisión del Gobierno de Córdoba, sobre todo en Cadáez, en este caso concreto en Cultura, de no romper los vínculos con nuestra comunidad, de seguir trabajando de la forma que podamos, con los recursos que tenemos, desde la Agencia de Córdoba y Cultura, con los distintos teatros y museos, empezaron a subir material. Nosotros teníamos material, el agilio fílmico de las obras, la Comunidad Cordobesa, del Centro Juvenil o del Encuentable de Títeres, que seguimos subiendo, pero dijimos, tenemos un material que nos parecía muy valioso en estos momentos, volver a repetir, a reeditar este radioteatro, fundamentalmente con dos consignas. Una, fortalecer los vínculos, los vínculos generacionales, los vínculos entre las familias y que ya, desde que estamos subiendo miércoles a miércoles distintas obras, estamos teniendo respuestas con respecto a eso, distintas anécdotas. Así que eso nos hace pensar que, bueno, estamos teniendo el resultado previsto. Y por otro lado, que las nuevas redes, las nuevas audiencias puedan también tomarlo en cualquier momento y escucharlo. Bueno, pero para nosotros, eso lo digo ahora porque sé que la radio, todo tenemos el corazoncito en radio, sobre todo en la generación, que la radio nos retransmita, nos parece fabuloso porque es como también el fin de que las radios vuelvan a tomarlo y poder reunirse, discutir las familias, las distintas generaciones, ahora en el aislamiento social obligatorio, que tenemos, de poder tener estos temas, otras temáticas y poder discutirles, no sé, de todo esto. Así es así, como le apuntamos. Bien, tenemos entonces este ciclo que se ha elaborado con 12 obras, empezaron, decís vos, por el conventillo de La Paloma, y después vinieron las otras a partir del éxito de la primera, ¿no? ¿Así fue? Sí, sí, grabar, se grabaron todas juntas. Se pasaron y lo del conventillo fue que se llevó a escenas, digamos. Ah, bien. En la radio se hicieron 12, que son los 12 que estamos ahora retransmitiendo. Hoy, justamente, sale al aire y va a estar disponible un enemigo del pueblo de Ibsen. Ah, hoy comienza. O sea, ustedes tienen este ciclo y lo van retransmitiendo. Este año, por ejemplo, ¿están pasando todos de nuevo o van pasando alguno? ¿Cómo es la modalidad de retransmisión? Todas de nuevo. Todos los miércoles, ya comenzamos un par de miércoles atrás, empezamos primero con el guapo del 900, después seguimos con Mateo de Villépolo, el conventillo de La Paloma, los prójimos, segundo tiempo de Ricardo Alac, doña Rosita la Soltera, de Lorca, y ahora vamos con el enemigo del pueblo, nos queda todavía médico Apalo de Moliere y la celestina de los rojos asociados. Bien, los miércoles, entonces, toman un día de la semana. Es interesante esto para nosotros también, para tener en cuenta esto de convocar al público, convocar a la audiencia, que verdaderamente es un desafío importante y ustedes lo han logrado. Han tenido esto de convocar a la audiencia nuevamente, a pesar de los tiempos que corren en torno al radioteatro. Tiene que ver con la pandemia, tal vez, esto también, ¿no?, ahora, de un mayor éxito, que está teniendo tanto renombre estas obras que ustedes han hecho. Yo creo que sí, justamente por lo que te decía, de que es un formato, ante tanta invasión del audiovisual, de las noticias y todo lo que nos está pasando, encontrar un momento de un formato que esté bien elaborado y profesionalmente elaborado, porque al principio se empiezan a subir o a reproducir un montón de cuestiones que también técnicamente, algunas más o menos, la calidad, te gusta o no gusta, pero esto es un momento, sobre todo, lo empezaron a tomar como nicho, decimos nosotros, determinada generación, pero al estar todos juntos, no poder salir, se escucha. Entonces, ahí empiezan los recuerdos. Cuando empiezan los recuerdos, salen los temas familiares. Y los temas familiares que el abuelo, que el tío, que alguien lo escuchaba y empiezan, sí, le pasó lo mismo a mi prima, porque siempre estamos hablando de la migración, del amor, del desamor, de los viajes, de distintas temáticas, justamente son autoros, a Sara y Tomas, los que hablan de los nacionales del rock, y, fundamentalmente, o Ricardo Alak, el rol de la mujer en fines de los 60, a principios de los 70, andaban a los tiempos, y hoy esos temas están totalmente vigentes, y además, realmente ya se puede hablar ampliamente en ese tema, hablar del divorcio, hablar, pero todo por lo que va desde lo tragicónico, desde lo que... Claro, bueno, te estamos perdiendo un poco el sonido en la conversación, no sé si es un problema de señal, pero vamos a ver si podemos cerrar un poquito esta idea de presentación, ¿no?, de este ciclo que nosotros vamos a querer poner al aire. Nosotros también habíamos pensado en empezar por un guapo del 900, por, no sé cuál fue la razón que los motivó a empezar, por qué le dieron un orden en particular, fue una decisión que tomaron, porque tiene que ver con la audiencia, con las características de la obra... Un poco se tomó con esa idea temporal, y tratar de empezar con uno de autor nacional, que es el significado con el inicio del siglo pasado, y después, inmediatamente, poner una a nivel universal como Melorca, Doña Rosita la Soltera, que, bueno, eso tuvimos muchas repercusiones, porque Doña Rosita la Soltera, para no hablar de todos los contenidos de toda la obra, tomar este, que ella se queda en España, cuando su novio se viene a la Argentina, hablamos de principios del siglo anterior, entonces se queda esperando y no vuelve más, entonces todo lo que es la espera, la soledad, el amor, el desamor, y hoy eso tiene vigencia, cuando hablamos de toda la migración que está pasando, antes de la pandemia y durante la pandemia, gente que ha perdido su amor, o seguirá esperando si algún día regresa, entonces todo eso fue ese tema, que gira en las mismas problemáticas actuales, y también, por qué no, las emociones positivas actuales, entonces un poco es la primera idea de nuestra organización, y ahí adelante vamos a estar puestos a la gente. Bueno, vamos a estar entonces incursionando, desde que comenzamos con la radio siempre teníamos esta idea, porque bueno, justamente como vos contás, mucha gente recordaba el radioteatro, y nos decía qué lindo sería tener un radioteatro, bueno, y ustedes lo han hecho posible, en esta confluencia de esfuerzos de diferentes patas, porque me parece que el trabajo, hay que destacar el trabajo de cada uno, en el caso de, por ejemplo, la Comedia Cordobesa, que tiene allí los actores, el Teatro Real, digamos, cuál sería su rol dentro de esta organización, la dirección? Sí, el Teatro Real es uno de los teatros públicos de la provincia de Córdoba, provincial, y el otro es el Teatro de Libertado, San Martín. Sí. En el Teatro de Libertado, por lo resultado, a lo cital, a lo lírico, y en la danza, y en el Teatro Real, están los tres cuerpos teatrales, o sea, la Comedia Cordobesa, Teatro para Adultos, un elenco que ya tiene 61 años, se van renovando, obviamente, los actores, la Comedia Infanto-Juvenil, y el elenco estable de títeres, que está más destinado al público infantil, infantil y juvenil. Entonces, eso, dentro del Teatro Real, nosotros programamos, o sea, en una programación anual, digamos, los teatros estables, que no solo en el Teatro Real, sino también que salen a través de los corredores teatrales y culturales por toda la provincia, hemos estado en las varillas. Sí, hemos visto obras en las varillas, que se han presentado, sí. Después, el otro eje de programación son los elencos de Córdoba, tanto de Capital como del interior, y la escena nacional e internacional, que tenemos visitas una vez al mes. Ese es como el grueso de la programación, más desde ahí organizamos los festivales internacionales de teatro, el marco sur, el para niños y jóvenes, y el pensar con humor, que hacemos todos los años. Bien, ahí está. Entonces, esa es la organización, muy interesante, porque estamos hablando de espectáculos que son, y toda la organización es pública, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ahí es donde es el gobierno de la provincia de Córdoba, tiene, digamos, casi todo el frente de la plaza San Matín, en la ciudad de Córdoba, pero fundamentalmente la idea es que todo lo que pase por ahí, no solo pase en Córdoba Capital, sino dentro de las posibilidades, sobre todo cuando son de tan formato, puedan circular por la provincia. Claro. Por lo menos dos obras hemos visto recientemente en Las Varillas, recuerdo El perro del hortelano, por ejemplo, que se presentó en Las Varillas, y sí. Así que es una producción que es para toda la provincia, si bien tiene su sede en el Teatro Real, es para toda la provincia. Bueno, Raúl, sumamente interesante, vamos a incursionar entonces, vamos a seguramente buscar algún contacto para la presentación de alguna obra en particular, cuando estemos por largar, alguna obra sería interesante también, hablar con alguno de los actores, por ejemplo, ¿no?, si fuera posible. Sí, seguramente, porque le pueden dar una pincelada, o ser mucho más pintores, por hablar de sus personajes, o de la historia misma, eso a disposición, cuando ustedes quieran, coordinamos, y lo vamos haciendo. no nos olvidemos uno de los actores de la Comunidad Cordobesa, de la Comunidad Cordobesa. Sí, Gonzalo Tolosa, lo tenemos presente a Gonzalo, lo vamos a hacer hablar. A ver si lo podemos devolver. No, 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 no. Este, un clasco director, también, no. Él también puede dar una pincelada, conociendo toda la región, son 25 los integrantes de la Comunidad Cordobesa, cualquiera de ellos, pero específicamente, en alguna de las obras, puede hablar y comentar, sobre la obra misma. No hay ningún problema. Perfecto. Ya vamos a estar en contacto, y bueno, y haciendo un poco de feedback, un poco la devolución, de cómo funciona esto, y cómo nos va, que nosotros vamos a estar también, con mucha expectativa, ¿no?, a ver qué pasa con el radioteatro, en las varillas, que es muy teatrera las varillas, así que es probable que a la gente le guste. Sí, tienen un teatro hermoso, y sí, nos interesaría mucho la devolución, o sea, de la gente, de sus oyentes, porque eso nos sirve a nosotros, nos sirve a ustedes, y sobre todo, para saber qué camino se ha hecho, ¿no? Bueno, es un camino que ha iniciado, que a nosotros nos interesó compartir, así que muchísimas gracias, Raúl, por todo lo que nos explicaste, y estaremos en contacto. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Chau. Chau, 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 chau.